El alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina, hizo la propuesta de habilitar una ruta aérea para que migrantes venezolanos puedan volver a su país en el marco de la emergencia sanitaria declarada por coronavirus. Afirmó que es fundamental habilitar un puente aéreo humanitario para proteger a estas comunidades que se encuentran en Nariño y Cali en condiciones de vulnerabilidad. En esa medida, el alcalde de Los Caleños hizo un llamado a la Cancillería, al Ministerio del Interior y al Gobierno de Venezuela, para sumar esfuerzos y evitar así que las personas que ingresan por el Ecuador se conviertan en portadores del nuevo coronavirus, esparciendo así el virus por todo el territorio colombiano. El alcalde aseguró que continuará la tarea de brindar servicios públicos de calidad, garantizando la seguridad alimentaria y aumentando la capacidad hospitalaria con unidades de cuidados intensivos, a su vez cumpliendo el aislamiento preventivo obligatorio que será hasta el 26 del presente mes.